Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Biolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Entonces, mire, entrevisté en la ciudad de Bogotá a Ceuxis Hernández, conocido en el país como Jesús Santrich, miembro del Secretariado de las FARC. Entrevistarlo para conocer la parte humana de un hombre de guerra. ¿Qué lleva un joven licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, abogado, artista plástico, adicionalmente músico, a dejar todo, incluso a su familia, para optar por las armas? Es una pregunta que a veces todos nos hacemos y no encontramos respuesta porque tenemos pocas oportunidades de hablar con estas personas. Quiero también comentarles que la entrevista la realicé en un pequeño hotel de la ciudad de Bogotá, en una habitación de 3x3, con una cama doble, un televisor, un computador. Totalmente incómodo, no había posibilidades de contraplano ni de hacer una mejor producción por el espacio, era muy reducido. Unas botellas de agua, unos jugos, en fin, bastante incómodo, pero logramos la entrevista que hicimos hablar también de algunas cosas que pocos se conocen de su vida. La primera pregunta que le hicimos a Santris o a Uceusis Hernández, sí recordaba cómo nos conocimos. Nos conocimos en los Montes de María, en Colosó, una tierra siempre llevada de la mano de Dios hacia la fertilidad, la exuberancia de sus árboles, de sus arroyos. ¿Usted ocupaba un cargo público en ese momento? Sí, yo fui personero de Colosó por cuenta de la Unión Patriótica, que tenía un arraigo popular y bastante importante. ¿Estaba usted en la legalidad? ¿Ya era egresado de la Universidad del Atlántico en ese tiempo? Y mi primer ejercicio del derecho lo quise hacer allá con la gente de mi tierra, porque mi pueblo queda cerca, hace parte de ese entorno de los Montes de María. Mi pueblo también es Montemariano, yo soy de Toluviejo. Le preguntamos adicionalmente, ¿cuál es el proceso de su ingreso a la insurgencia? A raíz de lo que me ocurre en Colosó, porque ya yo estaba en Colosó, entonces yo vuelvo a Barranquilla cuando ocurre esa persecución allá. Pero en Barranquilla también tuve algunas dificultades. Alguna vez tuve un intento de secuestro cerca al Instituto Pestalozzi, donde yo hacía unas prácticas. Santris fue estudiante de la Universidad del Atlántico, hizo sus dos carreras allí. También estudió en la Facultad de Bellas Artes del mismo Alma Mater y toma el nombre de un gran amigo, él, llamado Jesús Santris. Tenía una actividad ahí mezclada entre lo académico y lo político, pero con esa serie de situaciones, lo último este intento de secuestro por ahí llegando al Instituto Pestalozzi, que afortunadamente había mucha más estudiantil y eso no pasó de mayores de un incidente y unos cuantos golpes, entonces yo tomé la decisión de irme para la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces con la muerte de Santris, esa muerte a mí me impactó. Eso como que me empujó más a tomar la decisión. Todo ser humano es muy apegado a su familia. Máxime si tiene hijos. Uno quiere mucho a sus hijos. Y tomar la decisión de dejarlo todo es algo que siempre nos ha causado curiosidad. El hijo de Seucis. Yo nunca he tenido como una familia de planta en ese sentido. Mi familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pero luego pues en una relación muy bonita que tuve con una muchacha barranquillera que me reservo el nombre. Creo que no estamos en condiciones todavía de, hasta que nos acabe la guerra sucia, de poner en riesgo a nuestras familias. Pero yo tuve una relación de la que nació mi hijo mayor. Entonces yo tengo profundo arraigo también con Barranquilla. Ahí hice mi vida universitaria. Yo me veía con mi hijo constantemente, pero digamos que eso cuesta los cinco años. Pues yo me fui y no pude verlo más porque la situación de guerra es muy complicada. Uno nunca se va pensando en que va a dejar la familia. Uno como que toma la decisión de que esa es una lucha de abnegación, de sacrificio, pero siempre guarda en el corazón la idea de que va a estarse viendo con sus familiares. Entonces yo recuerdo que mi madre me decía, hijo, pero ¿cuándo viene? Me mandaba razones. En esa época todavía no estaba el celular. Entonces me mandaba cartas. Entonces yo alguna vez dije, bueno, voy a ir de alguna forma a ver a mi mamá. Entonces cuando estaba en esa decisión, un día me llegó una carta diciendo, hijo, ya no vengas, porque la situación se había complicado demasiado. Las muertes en Sucre, en Sucre hubo cosas verdaderamente terribles, en los Montes de María hubo cosas terribles. Pues yo decidí no arriesgar a mi familia. Yo ni siquiera, cuando ya aparecieron los celulares, nunca se me ocurrió estar llamando ni estar en correspondencia, porque mi familia nunca ha estado metida, involucrada en asuntos políticos de izquierda. Santrich dejó de ver a su hijo cuando éste tenía cinco años de edad. El reencuentro, como lo narra, fue en La Habana. Pero obviamente, por sus problemas de visión, nunca más lo volvió a ver. Yo tenía noticias de él alguna vez, por vía de algún amigo le mandaba algo a decir. La madre mía es una madre muy buena, muy aplicada en su formación, una cosa que agradezco inmensamente. Mis padres también se preocuparon mucho por él. Entonces, él es el que toma la decisión de irme a visitar. Dice, bueno, yo no puedo tener... Pues él es un hombre de formación. Yo pienso que buena, gracias a mis padres y a su madre. Entonces, él me escribe diciendo que él necesita encontrarse conmigo. Entonces, viendo un momento en que la situación podía tener la posibilidad, yo le dije que sí, pero eso no se pudo. Ya no se pudo porque después yo me puse a pensar que... Él tenía el deseo ya... Una vez me dijo, ya yo cumplí 18 años y tengo derecho a tomar mi decisión. Entonces, yo le dije, le dije, no, no hagas eso. Espérate, espérate porque la situación está complicada y entonces te van a acusar de cualquier cosa y te van a aplicar un delito de sangre. Entonces, tocó esperar a que se metiera el proceso de paz para allá. Ya nos escribíamos y todo, pero tocó esperar a que empezara el proceso de paz para reencontrarnos en La Habana. Él viajó hacia La Habana y allá nos vimos. Él se fue en plan de turismo y pues allá nos encontramos y nos abrazamos. Fue algo extraño porque a pesar de los años de distancia, es como si siempre hubiéramos estado ahí. Entonces, yo me doy cuenta que él me conocía mucho más a mí que yo a él y era porque él hacía un seguimiento en internet y... No lo pudo ver ya. No lo pude ver. Tiene la imagen del niño. Sí, sí, del niño y... Bueno, del niño grande. ¿Y no lloró? ¿No se lo abrazó? Sí, claro, naturalmente. ¿Ustedes se lo abrazó? Sí, claro, no. ¿Un hombre de guerra, duro? Nos encontramos, nos abrazamos. ¿Y usted se lo abrazó? No, sí, claro, sí, sí. Y él también. Y bueno, y hablamos de muchas cosas. Él llevó su guitarra, me cantó unas canciones, me llevó sus pinturas. Entonces, yo bueno, es que yo también tengo aquí un saxo y tocamos al saxo y yo saqué mis pinturas y bueno, comenzamos a hablar de cosas en las que siempre... Usted es abogado, un licenciado de las sociedades, además toca guitarra, toca saxo. Ah, pero él es abogado también. Sí, pero tengo artista... Entonces, nos metimos por ahí y después ya pues comenzamos a hablar de la familia y sentí que él no tenía ningún tipo de resentimiento, sino de entendimiento y comprensión total de por qué yo había tomado esta decisión. Cosa que a mí me llenó de mucha tranquilidad porque yo tenía en cierta forma un peso de conciencia porque yo dije, bueno, yo dejé a mi hijo por esta lucha, pero al mismo tiempo pensaba, pero esta lucha es por ver felices a los hijos de mucha gente pobre y humilde de Colombia. Entonces, esos son sentimientos encontrados en el corazón de un revolucionario. La dinámica de la guerra lleva a este hombre a alejarse definitivamente de su familia. En la montaña conoce a otra persona que luego es capturada en el norte de Santander. Cuando entré a la guerrilla, sí, pues yo tenía una pareja y con ella tuve un hijo. El hijo no nació en la sierra, ella se enfermó y le tocó salir a tener al niño y en ese proceso el ejército la capturó en casa de su familia. Entonces ella estuvo prisionera cuatro o cinco años y el niño con ella. Yo considero que los hijos deben criarse con sus padres y estar al lado de sus padres y viceversa. Bueno, después cada quien toma un rumbo de familia, pero la familia es el corazón de una sociedad. Algunos dicen que es la célula y hacen el tejido social, pero aparte de eso, si se nos permite hablar en términos metafóricos, una sociedad donde la familia está fracturada no pierde, pierde sensibilidad. Ese es el corazón, el alma, si queremos ir más allá, de una sociedad. Entonces mi hijo está en unas buenas manos. Desafortunadamente, pues hasta ahora es que logro tener una relación, un vínculo. También afortunadamente ahí sí, con un corazón que no creció resentido ni nada, sino también de comprensión. En eso yo he sido muy afortunado. Entonces solamente vamos a hablar de sus dos hijas. Hacemos una primera pausa y ya continuamos. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Durante la guerra, uno siempre escucha hablar de los alias. Dado de baja, murió en combate, capturado. Pero no se imagina que detrás de ese ser humano que está capturado o que muere en combate, sea soldado o sea insurgente, hay una familia, hay un dolor de familia. ¿Qué siente la familia cuando el hijo opta por las armas? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la mayor preocupación? Yo particularmente tuve conocimiento de su vinculación con las FARC aproximadamente a los dos años. Recuerdo que en el año 1992, que fue la última vez que alcancé a verlo, él se despedía de una manera rara o extraña, como si no lo volviéramos a ver alguna vez en la vida, a propósito de la muerte y del entierro de mi abuela Sara, madre de mi mamá. De ahí no lo volví a ver más, sino hasta el año 99, cuando de una u otra manera, ya siendo yo totalmente sapiente de su actividad, y siendo estudiante yo de último año de neurocirugía, me contactaron para verlo debido a ciertos problemas o quebrantos de salud que tenía. Desde entonces, del año 99 hasta esta época, hasta hace unos pocos días, fue que lo volví a ver. Bueno, cuando usted lo dio la última vez, ¿por qué patología lo trató? Y el ganando en el tiempo, retrocediéndolo y teniendo en cuenta todo lo que alcancé a ver, sin ser yo médico y mucho menos neurocirujano, intuía que podía estar atravesando una problemática del sistema nervioso central, probablemente una neuritis óptica retrovolvar, que es característica de problemas degenerativos, como esclerosis múltiple. ¿Sus hermanos cómo asimilaron ese hecho de que tuviera un hermano suyo en la guerrilla? Lo asimilaron de la misma manera mía, porque de cualquier manera, el líder en la familia, aparte de mi padre, siempre ha sido yo y siempre infundé esa situación de ser en todo momento sigilosos y respetuosos de una situación difícil para no tener confrontamientos sociales. Yo tuve que vivir muy de cerca esa situación después del drama acontecido con mi hermano, o sea, de la agresión física que sufrió, y intuimos que tiene que ver algo con el tema de seguridad, entre otras cosas porque él era una persona muy bohemia, muy dada a la gente, muy humilde y sobre todo muy inocente. Entonces, sabíamos claramente que entre ellos dos existía una simbiosis de hermandad que se reflejaba desde todo punto de vista, y una de ellas, lógicamente, es que, y me enteré tarde de eso, mi hermano José el Mayor, de una u otra manera buscaba la forma de visitarlo en la clandestinidad. Cuando su padre y sus otros hermanos escuchaban que había combates, había bombardeos, supuestamente en zonas donde él estaba, ¿los asaltaba el temor de que pudiese morir en combate? ¿Tuvieron la duda de que de pronto no lo volverían a ver más? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo cuando uno escuchaba en los noticieros de cadena nacional la musiquita clásica esa de, te, 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 última hora, bombardeo, por ejemplo. Uno se imaginaba lo peor, lógicamente. En ese momento uno le siente un nervio de saber que de pronto murió en una de esas incursiones del Estado. Yo no censuro a las personas por sus propios. La respeto. Siempre respeto la decisión. No hablemos de él, sino de cualquier persona que tome una decisión en cualquier sentido. Yo siempre particularmente lo he respetado. Cuando se dan los diálogos de La Habana y ya saben que se van a desmovilizar, que va a haber un indulto, él es uno de los guerrilleros indultados. ¿Qué sintió la familia? Indudablemente que se sintió, en primer lugar, mucha tranquilidad, mucha paz. Mucha paz espiritual y, desde luego, mucha alegría en general. Los cuatro días de carnaval que estuve por allá visitándolo, él se disfrazó de Congo los cuatro días y se durmió con el mismo disfraz solamente para bañarse y estuvo disfrutando esos cuatro días de carnaval. ¿Encerrado? Sí, encerrado allá en sus aposentos. ¿Y sus padres lo oyeron? ¿Lo han visto ya? Sí, claro. Mi madre estuvo conmigo, me acompañó en esa ocasión. ¿Cómo fue ese reencuentro con la mamá? Fue muy emotivo. Yo no puedo negarle que a raíz de su presencia en Cuba, mi madre hizo hasta lo imposible por verlo y sé que estuvo en Cuba visitándolo. Lo mismo mi padre. Y tengo entendido que el resto de mis hermanos... ¿Creen que sí es posible la paz? Sí, desde luego. La paz es posible. Y la decisión de no poder regresar nunca más al hogar, mientras está en el combate, tiene sus aristas dolorosas. Una de esas aristas fue la pérdida de José Hildel Brando, su hermano mayor. Mi hermano mayor, un artista, pintor, músico, un hombre de gran corazón, docente también, muy querido en Barranquilla por el mundo de los artistas, por el mundo de los docentes y por el mundo de los bohemios. Porque más que todo lo que mencioné en ese momento, mi hermano era un deportista, también fue boxeador durante toda su vida, después fue taekwondo hasta que murió, pero también le gustaba la bohemia. Sabía combinar bien esos asuntos. Y con mi hermano teníamos una buena relación. Mi hermano me escribía. Algunas dos o tres veces se arriesgó a irme a visitar, porque en medio de toda esa guerra, pues, pareciera que los familiares de uno tienen la condena que tiene el que se levantó en armas. Pareciera que no pueden aproximarse, porque también son catalogados en lo que nosotros llamamos por delito de sangre, también como si fueran guerrilleros. Entonces yo pienso que mi hermano fue víctima de eso. Siempre trataron de aparecer el hecho como si fuera un atraco, pero yo estoy absolutamente seguro que fue obra de Noguera y del DAS de esa época. Y porque sabían que era mi hermano y porque él tuvo mucha afinidad con el profesor Correa de André. Yo creo que tú recuerdas perfectamente que en el sepelio del asesinado profesor André, mi hermano, pues, le tocó las canciones de despedida. Debe haber hasta un registro fotográfico en el heraldo de ese momento. Y después de eso lo asesinaron. Y era esa época terrible en que el DAS se prestaba para hacer los listados y los planes de masacres y de asesinatos en todo el país. ¿Cómo se entera la muerte de su hermano? Conseguí un teléfono celular y recuerdo que salí del campamento y me conseguí el número. Obviamente, primero el número de mi padre y que él nunca prende el teléfono o lo deja por ahí tirado. Pero me conseguí el número y dije, voy a llamar a mi padre para saludarlo. Y subí a un cerro del campamento donde fui para lograr una cobertura. Recuerdo que caminé 10 horas. Cuando iba bajando, dije, oye, ese era otro intento. Ya como un cuarto de loba y había cobertura todavía y el teléfono sonó y de repente un tío mío, le conocí su voz, un tío muy querido, me dice, hola, ¿quién habla? Y yo le conocí, hola, tío. Y me daba miedo decirle que era yo. No, soy su sobrino. Él no me preguntó cuál sobrino. Ah, ¿vas a hablar con quién, con tu papá? Sí, este teléfono me lo encontré tirado aquí en el corral del ganado. Entonces, lo voy a buscar y yo hablé con él. Yo inmediatamente sentí el tono desde mi tío para adelante, pues, mal. Y entonces mi padre fue el que me dijo. ¿Qué sintió? Bueno, sentí mucho dolor. Era mi hermano más querido. ¿El precio de la guerra? Sí, porque yo después indagué, indagué bien cómo fue el asunto. Y yo sé que no fue el atraco. Sé que fue una decisión. De esos crímenes de la guerra sucia que ojalá podamos resarcir, sanar las heridas, resarcir a los dolientes y sanar las heridas. Pero yo no tengo un sentimiento de venganza. Me dio mucho dolor porque sabía que era un hombre bueno, que no estaba involucrado en nada. Y me sentí, en cierta forma, responsable. Tuve que reflexionar mucho para decir, ¿no? Decir, aquí nadie de los que han matado siendo inocentes, la responsabilidad es de quienes nos hemos alzado en armas. Esto tiene unas causas. Pues, no voy a hablar ahora de política, pero para nosotros siempre el Estado es el genitor y el máximo responsable de este desangra que hemos vivido. Pero estamos en una hora de reconciliación. Yo no guardo resentimientos, pero sí creo que se debe, se debe, se debe atender a las víctimas. Según si, dije muy niño, fue una persona con algunos quebrantos de salud. Y, pues, posteriormente, en plena montaña, pierde la visión. Yo casi que ni me di cuenta, porque yo entré a la guerrilla con problemas de deficiencia visual, miopía. Pues, tenía un problema también de desenfoque, cuando miraba los objetos, se me acercaban, se me alejaban. Pero, en cierta medida, yo pensaba que eso era producto de la epilepsia. Yo tengo epilepsia desde niño y eso pensé que tenía que ver con eso, con una desatención de eso. Como dure tantos años sin salir a la ciudad, eso poco a poco se fue como, se fue perdiendo, como yo siempre he dicho, como cuando va cayendo la tarde. Eso es paulatino. Bueno, después ya, como para resumirte, llegó un momento cuando fui hacia el Caguán, en los diálogos del Caguán, en que ya tenía que ir agarrado de alguien. O sea, ya esa era una evidencia de que el mal estaba agravado. Y me comencé a hacer los primeros exámenes, tenía un glaucoma. Ya había perdido casi la visión total en este ojo cuando fui al Caguán. Aquí todavía conservaba una visión tubular. Pero ya tenía muchas dificultades. Después del Caguán, yo salí hacia la sierra y pasé al Perijá. Y ahí sí, se terminó. Cuando me di cuenta, no, no había. Hice un intento, cuando estuvimos en Caracas, de ver si se podía resolver el tema. Pero no, no, el problema estaba muy, no era solo el glaucoma. Tenía un problema genético, que es el síndrome de Leber. Entonces, eso sí, ya al punto en que había llegado el problema, pues ya no tenía reversibilidad. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co No obstante los riesgos que hay en la actualidad, porque obviamente el proceso de paz tiene sus enemigos. La guerra es un gran negocio para el traficante de armas, es un gran negocio para los que cultivan droga. En fin, hay gente que no quiere que se acabe la guerra. Es una dinámica económica de algunos sectores guerreristas. Pero, pues, esperemos que este proceso de paz, la vida de quienes se desmovilicen y los que se vayan a desmovilizar en adelante, incluyendo la BACRIN, incluyendo los paramilitares, se les respete la vida. Por eso le preguntamos a este hombre cómo se visualiza en el futuro, después de haber sido una de las personas denominadas de la línea fuerte de las FARC-EP. Bueno, yo siempre me he pensado al lado de la gente pobre, de la gente humilde, ojalá de aquí a unos años ya no haya ni tan pobres ni tan marginados. Es decir, que se logre, en verdad, romper esas brechas que es el propósito del acuerdo final de La Habana. Entonces, yo sí me gustaría volver a la sierra, ayudar a los indígenas. Me gustaría estar en mi pueblo, no sé, en algún momento ayudar a la formación. A mí me gusta mucho la docencia, como mis padres tengo esa herencia. Me gustaría ser maestro, así sea de la mar remota. Yo tengo esperanza en que sí. Nos metimos en este proceso con esperanza, con fe. Y me gustaría también tener un espacio para pintar, para tocar, para tener tertulias culturales con los jóvenes, con los niños. Nosotros tenemos que prestarle más atención a los niños y a los jóvenes de este país. El futuro está ahí, ahí están las potencialidades que pueden sacar este país adelante. Yo creo que tenemos que hacer como un recambio total de generacional en la clase política que actualmente nos ha demostrado de manera suficiente que no tiene las condiciones para sentar las bases de la paz en los términos en que lo quieren las mayorías nacionales. Hemos sabido que Seussis Hernández, siendo invidente en La Habana, hizo un busto de su hermano. Como es artista práctico, logró hacer el rostro de su hermano sin poder verlo. En homenaje al gran cariño que le tuvo a ese artista popular, el bisel asesinado por miembros del DAS. Es lo que él dice y es lo que él cree. Bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón, la gente sin corazón, para qué hablar de él. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta el próximo. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. ¡Gracias! ¡Gracias!